¡Suscríbete al canal! Y vos en la finalización de las clases, me imagino, con mucho trabajo. Sí, sí, ya estoy en la recta final, la parte más intensa, pero bueno, por suerte ahora después a descansar un poquito. Ahí está. Y hoy tenemos un homenaje que no hemos anunciado, así que es toda una sorpresa, excepto aquellos que nos siguen por redes, ¿no? Es cierto, es cierto, porque en la página estuvimos anunciando el homenaje que vamos a tener esta semana y se trata de una actriz muy conocida en el ámbito televisivo, además del teatro. Estamos hablando de Mari Dacuña. ¿Vos sabés que cuando vi en las redes que la ibas a homenajear, ahí me acordé? Yo me acuerdo perfecto de ella, pero no sé, no la tenía presente. ¿Y qué te acordás de ella? ¿Qué recordás? No sé, no me acuerdo de su personalidad, de su forma de actuar, siempre tan histriónica. Es verdad, sí, totalmente. Pero bueno. Y muy elegante además, los personajes que ella interpretaba en televisión, siempre muy elegante y además no solamente actuaba, sino que cantaba muy bien. Después vamos a compartir un compilado de ella, o sea, cantando en los sketch que ella estaba interpretando. Bueno, había partes que eran actuadas y momentos donde ella tenía que cantar incluso con una voz muy para la ópera incluso realmente. ¿Verdad? ¡Qué barato! Sí, sí, muy impresionante. Y bueno. Y ha actuado, bueno, vos ahora nos vas a decir, pero ha actuado creo con Denevi. Sí, incluso, bueno, tuvieron una hija en común con Denevi. Ah, bueno, y con la hija también ha actuado ella misma. Con Julieta, claro. Sí, sí, sí. Exacto, en PLOP han actuado juntas. Ahí va. Y bueno, contarles de Mari Lacuña. Ella, bueno, nació en 1942 y falleció hace tres años, en el 2016. De eso no sabía, mira, yo nunca me enteré que falleció. Sí, falleció hace tres años. Bueno, además de actriz, directora teatral, ella inició, bueno, su formación en teatro en lo que es el Club del Teatro. Este, fundada por Antonio Larreta, Taco Larreta. Este, y también, bueno, trabajó con Nelly Goitinho, Roberto Yones, este, bueno, grandes, verdad, artistas, sin duda. Y bueno, este, en ese mismo espacio también debuta como actriz en el año 69. Este, que era una obra que tenía además un contenido político, en su debut, en lo que es el teatro, ¿no? Este, bueno, dirigida a esta obra por Jorge de Nevi. Y bueno, este, también decirles que participó en Carnaval, incluso fue la primera mujer, esto me llamó la atención, muy interesante. La primera mujer en formar parte de una murga participante del concurso oficial. Mirá vos. En Los Diablos Verdes estuvo ella. Mirá vos, eso tampoco sabía, mirá cuántas cosas me estoy enterando. Bueno, sí, no, realmente, este, impresionante. Esto fue en la década del 70, año 1975, es que se convierte en la primera mujer en estar en una murga. Mirá, bueno, yo no me era chica, ¿no? Más o menos chica. Sí, ah, bueno, no vamos a sacar cuenta. No, era una niña, yo nací en el 68, imagínate que en el 75 era chica. Ah, bueno, muy niña, claro. Sí, sí, sí. Este, y bueno, en lo que respecta a la televisión, ¿verdad?, que mayormente la hemos conocido por ese medio, bueno, fue una de las caras más visibles de Telecataplum, sobre todo en la segunda etapa de Telecataplum, ¿verdad? Este, ya, bueno, con un elenco nuevo, renovado, este, allí estuvo actuando con Laura Sánchez. Eso, me estaba acordando de ella en esa época, ¿no?, también. Exacto. Sí, sí. Bueno, vos estuviste hablando cuando hiciste el homenaje a Emil Seviñas de esos sketch con Laura Sánchez y demás. Exacto. Y bueno, es un poco de esa época. Exacto, exacto. Este, bueno, con Laura Martínez también actuó en Telecataplum, este, o sea que, este, es de esa etapa, ¿no?, de la segunda etapa, junto a Pepe también. Y bueno, y en el show de mediodía también, este, tuvo su, su etapa como actriz en los sketch del programa, desde la década del 90 hasta principios del 2000, estuvo allí, este, María Acuña participando. Y bueno, también fue docente, en la década del 90, docente en la escuela de danza Eduardo Ramírez, en la escuela de teatro de la Gaviota, y también, este, en su propia escuela, tuvo su propia escuela de formación, este, actoral. Bueno, premiada ha sido, por supuesto, ha ganado premio Florencio a Mejor Actriz, en el año 2005, este, y bueno, tuvo un percance allí, ¿verdad?, de salud, que la llevó a dejar la actuación y enfocarse en la dirección teatral. Una de las obras que yo recuerdo fue de las últimas, que incluso duró muchos años en cartel, es una obra que se llamó Rescatate. Sí, me suena mucho. Que estuvo en el teatro La Candela. Esa obra, ya te digo, estuvo por lo menos siete, ocho años, seguro, en cartel. Este, y bueno, obviamente fue premiada por su actuación. Era una obra que lo que trataba era de mostrar, este, la realidad de lo que es la subcultura de los planchas. Sí, sí, sí. ¿No? Incluso cuando entrabas al teatro te regalaban un diccionario plancha, para tratar de entender los términos. Qué significaba cada palabra, cada término. Qué bárbaro. Y ella hacía de una mamá, justamente, de uno de los que, bueno, estaba en ese grupo de los planchas. Mirá vos, mirá vos. Sí. Interesante. Muy interesante, sí. Así que ella estuvo trabajando los últimos años de su vida en dirección teatral. En dirección. Estuvo actuando en esta obra durante varios años. Después dejó la actuación. La obra después siguió un tiempo más. Y, este, ya, no con la presencia de Mari, precisamente, pero, bueno, ella después se dedica a lo que es la dirección, ¿no? Muy bien. Este, de teatro. Bueno, también, este, tienen, como ya dijimos, ¿no? Tienen una hija en común, este, Julieta, Julieta de Nevi, con quien, bueno, también estuvo participando en televisión, en teatro. Yo nunca más supe de Julieta de Nevi. No, es verdad. No, no, nunca más. ¿No? Tendríamos, vamos a indagar, a ver, vamos a hacer una investigación. ¿Qué fue Julieta de Nevi? Ahí está. Vamos a tenerla en cuenta para ver, este, buscar, a ver, que, por dónde anda. Pero, bueno, este, recordada, por supuesto, como ya dijimos, este, en su, en su beta actoral en televisión. Y vamos a estar recordando ahora, si te parece, vamos a escuchar un compilado de ella en Telecataplum, este, actuando, interpretando, y, además, bueno, cantando. Ahí está. ¿Y con eso después volvemos o nos despedimos? No, ya no, ya cerramos, ya nos despedimos, exacto. Y no voy a anunciar, porque voy a dejarlo para que la gente entre a la página, porque tenemos la página social de Versos al Viento. De Versos al Viento, que yo vi que se está anunciando que... Se viene renovada. Se renueva. Se renueva. Y yo sé qué renovación va a venir, con eso te digo todo. Ah, bueno. Así que, este, estoy esperando sorprenderme todos los días dentro a ver qué encuentro. Ah, bueno, pero ya se va a venir, en estos días nomás ya se viene el cambio, la renovación, así que... ¿Qué te parece? A estar atentis, atentos. Ahí está. Y en la página vas a anunciar el próximo homenaje. Exactamente. Tienen que estar ahí alerta, porque vamos a estar anunciando quién va a ser la persona homenajeada, la figura homenajeada. Bueno, para que la gente sepa, en la página entran en Facebook y ponen Versos al Viento. Y allí está la página con unas novedades, algunas noticias compartidas. Exacto, exacto. Allí se enteran de todo lo que pasa por acá. Bueno, nos vamos escuchando entonces con Pilado y también estas canciones, y nosotros nos encontraremos el jueves que viene. El jueves que viene, exacto. Y bueno, como les digo siempre, una risa no tiene precio. ¡Señores! 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 ¡Por favor! Señores, tengo que decirles algo. El conde Danilo me ha pedido que me case con él. Y yo lo voy a aceptar. Las finanzas de Marzovia están salvadas. ¡Se cumplieron nuestros planes! Pero, hay un pero, y lamento defraudar sus apetitos marzovianos. En el testamento de mi difunto esposo, hay una cláusula que dice que si me caso nuevamente, pierdo mis millones. Perderás tus millones, pero no, mi amor. ¿En serio me quieres igual, pobre? No pienses cosas feas, mi pequeña, que la vida nos enseña. El dinero no hace la felicidad. No me importa vivir de cebolla y de pan. El tuyo pan y cebolla no lo creo. De tu pecho tan calante, mil lamentos brotarán. No te veo de ganar. Un saludo cordial brinda los asaldantes, a su paso triunfal de caballero andante. Y en las horas más tristes, a las cinco de la tarde, que recuerda la orgía, a las cinco de la tarde. Pensarán en los días que gozosos reían, y era toda alegría, a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde. ¡Ay, qué terrible tiempo de la tarde! ¡Pratisquita! Por favor. ¿Sí? Así es que usted no entiende, yo... No sigáis, por favor. Pobre de mis sueños, no desesperen, sin embargo, sus anhelos. Pobre de mis sueños, no desesperen, sin embargo, sus anhelos. Pobre de mis sueños, no desesperen, sin embargo, sus anhelos. Pobre de mis sueños, no desesperen, sin embargo, sus anhelos. Pobre de mis sueños, no desesperen, sin embargo, sus anhelos. Pobre de mis sueños, no desesperen, sin embargo, sus anhelos. Pobre de mis sueños, sin embargo, sus anhelos. Pobre de mis sueños, no desesperen, sin embargo, sus anhelos. Pobre de mis sueños, no desesperen, sin embargo, sus anhelos. Pobre de mis sueños, no desesperen, sin embargo, sus anhelos.